El primer ministro de Líbano acusó este viernes a Israel de rechazar cualquier alto el fuego con Hezbollah, después de que el ejército israelí bombardeara bastiones del movimiento libanés en la periferia sur de Beirut. La Agencia Nacional de Noticias Libanesa reportó al menos 10 bombardeos al sur de la capital, después de que Israel emitiera avisos de evacuación. Los ataques destruyeron decenas de edificios tan solo unas horas después de la visita de dos emisarios estadounidenses a Israel. Los diplomáticos estadounidenses Amos Hodgstein y Brett McGurk llegaron a Israel el jueves para buscar una salida a la guerra en Líbano y avanzar hacia un alto el fuego en la Franja de Gaza, donde el ejército israelí combate al movimiento islamista palestino Hamas. En Líbano, el primer ministro, Nayib Mikati, denunció los ataques israelíes y el estancamiento de las negociaciones de tregua.